Sigue con tu pesadero Sigue parándole bola a todo aquel que se acerca a contarte lo que hago Sigue, sigue negando mi amor para que el corazón lo sepa Siguete negando cuando llamo, siguete escondiendo de mi abrazo Y verás quien gana esta pelea Está bien, yo no soy un lecho de virtudes para nuestro amor También sé que tengo debilidades que ahora cometí un error Te estás pasando de piña, este castigo es muy largo ¿Por qué me estás condenando? Si sabes que soy tu vida Si me quieres ver llorando Ahí me verás muerto de risa Me estoy cansando de rogar Y no sé qué será de mí Mientras tú sigues hecho ya Yo ando solito por ahí ¿Y cómo hago? Sé que me gusta ¿Y cómo hago? Sé que le gusto Si estoy tranquilo Ellas me pullan Yo no soy bobo También la tuyo ¿Y cómo hago? Sé que me gusta ¿Y cómo hago? Sé que le gusto Si estoy tranquilo Ellas me pullan Yo no soy bobo También la tuyo Perdón mi amor Yo ando solito por ahí Mi vida Si crees que voy a esperarte Hasta cuando quieras Eso no es conmigo Dímelo para esa parte Antes que se haga tarde Y cambie mi destino Pilas 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 Aunque esté muy buena Puede llegar otra Y te olvido Y sé ya de todo por amarte Ya estoy aburrido de buscarte Si no me hablas Se va aquel que te quiso No sé ya de todo por amarte ¿Qué pensar? Se ha hecho ya de todo por amarte Yo ando solito por ahí ¿Y cómo hago? Sé que me gusta ¿Y cómo hago? Sé que le gusto Si estoy tranquilo Ellas me pullan Yo no soy bobo También la tuyo También la tuyo Ellas me pullan Yo no soy bobo También la tuyo Y como hago Sé que me gusta Y como hago Sé que le gusto Yo no soy bobo Yo no soy bobo Yo no soy bobo Yo no soy bobo Yo no soy bobo